DJ R De ese nabolato vengo Dicen que nací en el rom Me dicen que soy arriero Porque le ciflo y se para Si les avienta el sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el tarito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y así suenan los salameños de la sierra Báilele, 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 báilele San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Estado de México Me dicen enamorado Me dicen enamorado Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el quelite Pa' que vean como me pinto Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios A mi chasta le gusta bailar Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Por eso que ya he remojado su gao Su vestidito, compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Ay, me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y que no baile Que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa, compadre Me rosa, me raspa, compadre Mis botines nuevos No, compadre No bailas con ella, compadre No habito relevos, compadre No habito relevos Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora B.J.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al ritmo de la tambora, es el trabajo de mi tuba, lo que mi chatita adora. Es el trabajo de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y lo empiezo a bailar pegado, al ritmo de la tambora. Es el trabajo de mi tuba, lo que mi chatita adora. De México, para el mundo, su compa Macos López, Isla Jerez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba México, cabrones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Que se oiga, mi compa, que se oiga Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa Y este es el zapateado, un cabronado, mi compa